movilizar al Consejo de Bogotá. Mañana se va a debatir, yo creo que uno de los debates más importantes que tiene Bogotá, para que el Consejo apruebe o desapruebe, que yo creo que ya pasa como un pupitrazo por el Consejo, el tema de la región metropolitana. Nosotros no podemos pagarle a la alcaldesa su próxima campaña a la presidencia, porque eso es lo que va a pasar con la región metropolitana. Entonces, vienen acá con la región metropolitana ¿para qué? Para que integren los municipios aledaños, para que ustedes, a nosotros, los concejales también van a sufrir la valorización y eso se va a reflejar en la valorización son servicios públicos transmilenio, predial, impuesto predial, y impuestos vehiculares y al SOAT. Entonces, la movilización es mañana. Los invito mañana para que vayamos todos al Consejo y le digamos a los concejales, no nos ponemos en una regla metropolitana. Siempre y cuando se haga de la debida forma, con la participación siguiente de la comunidad, de todos los habitantes de Bogotá y de todos los residentes habitantes de Cundinamarca, para agenciar en ese proyecto, que también le va a quitar autonomía al Consejo de Bogotá. Y obviamente, pues, yo creo que el concejal Carlos Carrillo ha sido la persona más comprometida en este tema del POT y de la región metropolitana. Pero eso sí no tengo duda. Pero se fue, mijo, se fue, nos dejó tirados. Pero él tiene otras actividades, él tiene otras actividades que tienen que respetarlo. También, obviamente, mañana va a haber un espacio de participación ciudadana. Mañana va a haber un espacio de participación ciudadana. para manifestarnos frente a la región metropolitana. Allá se puede debatir, allá se puede debatir y ponerle el conocimiento al Consejo. Don Eduardo, estoy hablando. Y yo sé, a usted lo respeto, así como también respeto a Otto, respeto a Leonor, que también la conozco y ha liderado muchísimos temas, como la vida entre parques y otras personas. Pero también hay que resaltar lo que ha hecho el Consejo de Carlos Carrillo en la localidad y en Bogotá. Porque es que las somos amantes, acá está muy desprestigiando y qué pena alegría, pero sí hay que resaltar lo que ha hecho Carlos Carrillo en Bogotá. Y es un tema que se ha impulsado. Yo hay una pregunta, ¿me disculpas? El señor Carlos Carrillo, si viene aquí, pues se viene la reunión con nosotros. Ahora, si él sabía que tenía que ir. El señor Carlos, yo quería hacer invitaciones para mañana para que se movilicen al Consejo de Bogotá, que allá podamos debatir.